bueno se viene juan liba versus jabo heavy, vamos al game jabo heavy viene con su cota el khan, suerte ambos y que la fuerza los acompañe, vamos al game ayer tuvo muy bueno el torneito ese de el top 8 de inverted, muy muy bueno con la gente de game shida, game shida muy bueno y ahora para cambiar un poco tenemos mortal kombat xl vamos a ver como les va una tarjeta de combate de jabo nivel 97 bueno juan liba viene con su despredador con su predator, a ver se trata de entrar juan liba viene con los craques, esta versión arranca eh control low, muy bien pasiva con los discos, ya lo tiene en el corner problema para jabo heavy con este predator amplifica con liba viene con los craques, miren ese combo, 33% de acuento gran ventaja de vida por parte de juan liba a ver jabo heavy amplifica el disco, la confirmación esta roto eh, miren ese daño 45% y se la lleva con ese rompe armor ronda para juan liba de hurrar blue arranca esto viene con el primer golpe de jabo heavy esta confirmación va a multiplicar ahí miren ese daño de jabo heavy con el disco 33 de descuento lo voy a buscar mucha presión eh, mucha presión por parte de jabo heavy bueno es el interactivo lo voy a buscar problema para juan liba con este cota can que saco el loot de instinto un sacrificio de oro flowers victory? primer flowers victory de la noche eh oh my goodness command grab salvaje ahí con el dios del sol cota can da mi poder trato de entrar command grab roto roto cabo heavy ese daño 19% se le van detocando botones juan liba amplifica la confirmación le pone el disco lo quiere resetear trata de entrar se cura muy bien jabo heavy esto esta muy parejo vamos a ver que se le llega viene con la pizza se corta la sangre ahí x rey a gema robo de parte de jabo heavy para llevarse esta primera victoria y luego el de jabo heavy arranca esto vamos al game viene con los primeros golpes juan liba lo resetea un poquito ahí hay que entrar saca el loot distinto jabo heavy la confirmación rest away 20% de descuento viene con los hombros de juan liba trata de entrar jabo heavy con el overhead amplifica el disco de rodillas nuevamente amplifica jabo heavy con el dios del sol 19% de descuento se levanta tocando botones juan liba y se la lleva ronda para jabo heavy que esta muy muy fuerte con su cote cam arranca esto viene con los primeros golpes ahí juan liba se cubre muy bien jabo heavy ahí ahí a ese sony lo resetea juan liba la confirmación lo atrae viene con los brazos reseteo de la nasa por parte de juan liba el levor mucha mucha ventaja para juan liba respete vaya para allá yo tiene el corner trata de entrar y se la lleva se la lleva ronda para juan liba y esto esta ronda por ronda vamos a ver que se la lleva se le pone el numero de la casa a juan liba entra con OBG lo entro tocando botones cabos heavy viene con el comand grab amplifica 19% de descuento otro comand grab guarda con los comand grab de cabos heavy eh están rotos lo va a ir a buscar le lee muy bien el teleport la clásica bogeo y comand grab vaya para allá respete dice cabos heavy lo esta reseteando de a poco eh viene con el disco con la pisita 24% se levanta con el especial juan liba amplifica lo esta reseteando de poco se cubre muy bien cabos heavy y se la lleva para poner por 2 a 0 eh a ver viene con el primero golpe de juan liba buen castigo por parte de cabos heavy con mangrasa le hace esquema ropa va a amplificar uy no amplifica buena continuación por parte de juan liba tiene como le cancela los misiles trata de entrar entra con el low mucha presión por parte de cabos heavy eh mucha presión en la esquina en el corner amplifica ahí 19% de descuento con este contra scan preciando la crema la confirmación 25% de descuento sigue castigando problema para Juan liba se la va a llevar cabos heavy tu sacrificio me honra y esto es match point para cabos heavy eh un poco de zoning ahí trata de entrar viene con los manotazos con mangrasa le hace esquema ropa fuerte Juan liba bueno un brazo por parte de cabos heavy quiere entrar ahí se cubre muy bien le devuelve el throw trata de entrar Juan liba uy dropea la confirmación se levanta con command grab va a amplificar cabos heavy 19% más de descuento y este rey a quemarropa se la hizo dos veces eh dos veces se la hizo y le da la victoria a cabos heavy con este 33% de descuento nada mal y se la lleva a cabos heavy si vamos al game arranca esto F-3 chicos eh viene con los primeros golpes ahí Nahuel amplifica la barrita con el manombrazo en el aire bueno engaño la confirmó con ese throw vaya para allá respecto se levanta con ese anti-armor Dego nada mal la confirmación es la parte de Nahuel viene con los tracks entra con el overhead mucha presión se pokean ambos viene con el command grab el level de Dego vamos a ver puede entrar con ese Goro entra con el overhead amplifica lo agarra en el aire con ese throw y vaya para allá respecto la ronda para mi dice Nahuel Mk level la confirmación viene con el primer golpe se levanta con el anti-armor Dego armor rompedor amplifica breakaway por parte de Nahuel MK pero sigue castigando Dego está mucho más agresivo con su Goro buen salto se cubre muy bien lo castiga perfecto ahí se toquean ambos quería tratar de entrar la confirmación amplifica Dego se las lleva con ese D2 para poner ronda por ronda está roto Dego eh con ese Goro metalcambio en golpes por parte de ambos buen engaño vaya para allá y y y y peki que bien está con el overhead lo está reseteando de a poco miren no lo deja salir del forno problemas para Dego con este sector miren con los brazos la confirmación gran ventaja de vida sacó el ultristinto oh my god levanta Dego con el anti-armor vamos a ver si entra buen TP para castigar se tira los misilados se levanta con D2 ahí Dego para castigar trata de entrar se la llevan a web MJ para poner esto 1 a 0 eh con este sector está roto en este sector eh arranca esto vamos al game trata de entrar se levanta con el anti el anti-armor buena confirmación para hacer un brazo para castigar una web trata de entrar Dego mejor que tiene 2 en vez de esa confirmación ¿eh? se levanta con el anti-armor muy, muy, muy muy sólido va, wait trata de entrar buena esa confirmación mucho aprecio por parte de Dego la confirmación da confirmación con ese jack 30% de descuento viene con el rodillazo ahora gran metaje de vida para Dego eh se invirtieron los polos viene con los tracks y quería entrar con el overhead amplifica guarda con este driver eh así es amplifica ahí el teleport lo castiga la confirmación se viene el comeback se va a venir el comeback por parte de Nahuel entro con el overhead lo voy a ir a buscar tira el anti-breaker y si la lleva tremendo comeback arranca esto vamos al game se vieron en la Sonja Blade eh Sonja Blade con los leeway mucha presión y la espina por parte de Nahuel entra con el load viene con la Teniente Sonja Blade pero la están castigando feo eh viene con los tracks y acaba el segundo instinto se levanta ahí con el anti-armor pero lo sigue castigando la Teniente Sonja Blade miren esa confirmación 32% de descuento sigue castigando problemas para Nahuel oh my goodness ultra instinto con esta Sonja Blade la Capitaine se va a utilizar activo viene con el teleport la confirmación se viene a entrar con el ombrazo se viene muy bien con esta Sonja Blade voy a entrar con esa patadita la voy a ir a buscar buen ombrazo ahí para alejarla de la presión se viene a entrar con el overhead se va muy bien breakeway por parte de Dego se sonyendo se quema ropa ahí intercambio en Sony quería salir con el uso del interactivo con la presión de los misiles ahí está entra en combo uy ya había entrado en combo pero no castigó entre con el load le lee muy bien el salto vamos a ver vamos a ver si logra entrar Dego tenemos para Dego con este con este sector ronda por ronda y max point para Nahuel la teniente no coge esa así mismo la teniente Sonja Blade miren el flak le cancelan la patadita ahí Dego miren ese command grab está roto eh amplifica vaya para allá respete 27% de descuento sigue castigando Nahuel oh my god la confirmación 32% de descuento quería tirar el F-Rate el más crudo se la va a llevar se la lleva a Nahuel muy bien jugada 3 a 0 arranca esto vamos al game tiene que los primeros golpes ahí Vito logra entrar con Overhead Thor 2000 mucha presión por parte de Vitos eh con este sector bueno es un interactivo quería entrar está respetando mucho Vitos eh los Sony a quemarropa con los misiles trata de entrar la confirmación por parte de Thor 2000 el Evole viene con el Ryuken 39 de daño solo se va se viene en combat viene Vitos la confirmación amplifica intercambio de lado uy lo quiere resetear se levanta con ese Ryuken ahí para castigar con este Johnny K ya saca el gemelo bueno se la lleva se la lleva a ronda para Thor 2000 con este Johnny K de la masa entra con Overhead el Evole eh la confirmación por parte de Vitos 26% de descuento viene con los brazos tras de entrar con Overhead ya saca el gemelo va a tener la fantasía ahí la crema la real crema eh Thor 2000 buen castigo ahí por parte de Vitos muchos niveles eh se levanta con el Anti-Armor buen hecho Ryuken la confirmación tremendo lo que puede decir Johnny K se levanta con el Anti-Armor se la va a llevar y se la lleva Vitos y Vitos está ronda por ronda Levole arranca se trata de entrar viene Thor 2000 somos Mortal Kombat en la casa tirando Levole MKX esta noche se levanta con el Anti-Armor Thor 2000 levole eh levole eh levole viene con la patadita mucha presión entra con Overhead la confirmación vaya para allá y se la lleva Thor 2000 de Sonic Mortal Kombat para poner esto uno a cero eh ahí está eh vamos al game arranca esto viene con los primeros golpes ahí Vitos saque el gemelo se soñan viene con la limonada lo va a ir a buscar Vitos no le importa nada con este Strybor quería entrar con el Overhead lo quiere resetear se cubre muy bien Thor 2000 la confirmación como lo resetea la confirmación miren ese combo bellísimo Thor 2000 se acaba de killar eh se acaba de killar se tiene los gemelos fantásticos vamos al game se levantaba con la patadita mucha ventaja por jugar de Thor 2000 eh problemas para Vitos yo le enseñé todo y eso soy su padre nooo eso castas apestas el Evole ronda para Thor 2000 saque el gemelo está muy atrevido tiene la crema se lo anda tocando botones ahí Vitos quiere entrar con el Overhead lo quiere resetear nuevamente viene con el lombrazo la confirmación OBG lo atrae con los ganchos lo quiere resetear nuevamente saque el mellizo vaya para allá respete levanta como Ryuky lo castiga muy bien Vitos viene con los tracks lo resetea la confirmación lo levanta está roto se la lleva si se la lleva Vitos los tremendo resete en la esquina y está ronda por ronda eh bueno usa el interactivo amplifica Thor 2000 29% de descuento intercambio de lado bueno usa el teleport oh my god viene con los tracks así está jugando MK se está jugando MK se pone amarillo saca el gemelo lo resetea se viene el Utristito por parte de Vitos eh la confirmación lo está reseteando problemas para Thor 2000 mucha presión impinta se levanta con el Ryuky y se la lleva y este se pone 2 a 0 arranca esto vamos el game entra con los primeros golpes ahí listo ok muy bien Adri eh bueno va a jugar el por terremoto wey listo la confirmación por parte de Thor lo resetea se la lleva casi Flowers Víctor oh my god no sabía que me tirara verdad round 2 max max point para Thor 2000 eh mirate el trapito vaya para allá espera lo resetea lo resetea problema para Thor 2000 viene con los manchitos amplifica entra con el lobby G resetea con ese troll vaya para allá Petty otro troll más por parte de Vito la confirmación ahí con el gemelo con ese Johnny K está tirando la crema eh se va a estar tirando botones Thor 2000 se viene el combat se viene el combat se viene el combat rotisimo miren ese daño 45% oh my god casi hace tremendo combat eh casi hace tremendo combat vamos a seguir con vida dice Vito vamos a ver tratado de entrar la confirmación por parte de Vito la confirmación por parte de Vito la confirmación por parte de Vito 24% de descuento 24% de descuento nada mal esto está muy parejo eh quién se le va a llevar lo resetea Vito se va a comer el reset eh se va a comer el reset se va a comer el reset se va a comer el reset se la va a llevar Vito oh my god 2 a 1 se pone esto eh tremendo Triworn por parte de Vito eh un buen entrenamiento jejeje arranca esto se viene el cambio de personaje o parte de Thor un Erron Black eh viene con Loverhead la confirmación con los cuchillazos le quiebra el espalda en el pecho mucha presión con este Erron Black amplifica la confirmación 34% de descuento eh mucha mucha ventaja de vida se levanta Vito guarda que tiene el Ebol Vito también eh lo está reseteando problemas con este Erron Black se la lleva Thor 2000 y ahora si esto es Max Spawn Ronda 2 fight vamos a ver un poco de Sonic lo va a ir a buscar Thor 2000 viene con los traques trata de entrar con F4 buen engaño vaya para allá no espete Iseritos no espete ahí con el ácido bueno que nos hacemos parte de Thor 2000 30% de descuento lo sigue castigando problemas para Vito viene con el Coman Grab y se la va a llevar eh y se la lleva con ese ácido el Ebol oh my goodness se la va a llevar con ese brutal Thor 2000 brutal tremenda brutal tremenda brutal vamos al game arranca esto viene Ricardo Play directamente con su Rectal y viene Anthony con su borracho eh cuidando la escena que es muy triste distinto la cofinación por parte de Ricardo Play lo va a resequiar que niveles por parte de ambos eh le sirve el anti-party el anti-Sony lo voy a buscar viene con el slide amplifica la barrita Anthony esquive el ácido pero está roto este este Rectal eh amplifica la barrita ahí Anthony se va a venir con el Homeback lo está reseteando oh my goodness viene con el pedo la cofinación se la va a llevar Ricardo Play con ese lengüetazo de vaca vaya para allá pete ronda para Ricardo Play muy bien el levor viene con los cuquitajos con los gallos entra con el low ha comido mucho locro este borracho la confirmación gracias por el follow Sentir gracias por el follow Sentir bienvenido eh mucha presión por parte de Anthony viene con los saltos trata de entrar entra con el overhead se puede muy bien Ricardo Play lo está reseteando de a poco un poco de gallos viene con el terremoto ahí para evitar que se la acerque y se la lleva con ese pedo apropiado hay que estar ronda por ronda eh bueno su interactivo la confirmó con ese slide muy bien está roto ese raid de Ricardo Play eh lo va a ir a gustar se levanta con anti-armor Anthony buen engaño la confirmó con ese crow lo mata de un panzazo ahí la confirmación de Ricardo Play tiene mucha ventaja de vida lo sigue resistiendo nuevamente se la lleva muy sólido eh matame rápido Ricardo Play por favor ahí está eh ácido y ya muy bien muy bien escupitajos y ya escupitajos y ya decir que sale muy rápido el gallo de Ractal gallito y ya se ve que está muy congestionado que sale en los gallos verdes mirá la marcha ahí está muy bien eh DASEC MK bienvenido amigo arranca esto vemos el game viene con los primeros golpes ahí Antony viene con el pedo se levanta con el anti-armor ahí para castillar Ricardo Play que nivel eh que significa SMK ahí te digo somos Mortal Kombat significa amigo eso significa SMK la confirmación la confirmación por parte de Antony viene con el pedo mucha ventaja de vida eh se la lleva muy sólido Antony para llevarse esta primera ronda eh ahí está Sori Gaming viene Antony breakaway por parte de Ricardo Play intercambio de lado con ese teleport con este Ractal breakaway de Antony que nivel por parte de ambos eh lo embloquetea con el pedo la confirmación miren ese combo bellísimo 33% de control sigue con la presión en el corner trata de entrar viene con el panzazo vaya para allá respete panzazo ya miren como lo está reseteando eh miren como lo está reseteando eh miren como lo está reseteando Antony me ha hecho el se la lleva muy sólido y esto está uno a uno el levo round 1 fight esta la confirmación de Ricardo Play me ha hecho un poco de sol el levo por parte de ambos bueno es el interactivo ahí para acercarse el levo por parte de Antony viene con el Slice 6 se levanta con el Anti Armor la confirmación por parte de Antony quiere entrar con el Loverhead viene con el panzazo nuevamente lo castiga muy bien y se las lleva rondas para Antony el levo te lo muestro de nuevo ronda 2 fight viene con los primer golpes ahí una vuelta eh Antony perdón viene con el Slice Ricardo Play trata de entrar la confirmación se levanta con el Anti Armor es que voy a ir por parte de Antony lo está presionando con una presión increíble en el corner la confirmación por parte de Ricardo Play 23% de descuento viene con el Slice se las lleva y esto está ronda por ronda pelea rota eh high level se picó Antony dice que se ha escuchado mal viene con los gallos vamos a estar dejando acercar trata de entrar Antony un poco de terremoto se levanta con el Anti Armor nuevamente problemas para Ricardo Play con este borracho entra con el OV se viene por el combat se viene por el combat se viene por el combat partida amplificada fue un empate eh vamos a ver quién se lleva vamos a ver si la puede llevar Ricardo Play esto está muy parejo eh esto está muy parejo si la roba Antony con lo justo oh my god ahí está vamos al game arranca esto viene con los primeros golpes ahí Antony va a entrar con uso del interactivo ahí por parte de Ricardo Play viene con los gallos intercambio de lado entra con el OV bueno si eres con ese gallo gallo dice Ricardo Play viene con uno resetea viene con lo sentada le tira el pedo en la cara sin miedo al éxito eh sin miedo al éxito eh sin miedo al éxito el pedo en la cara se están soñando quemar ropa ambos trata de entrar amplifica y esto va a ser esto va a ser ronda para Ricardo Play y eso va a ser un Mortal Kombat se levanta con el anti-armor ahí Anthony mucha presión problema con este borracho no hay que entrar breakaway viene con los pedos lo embuquetea la confirmación de Ricardo Play está roto con este se levanta nuevamente con el anti-armor dentro del Everhead dentro del Everhead la confirmación de Ricardo Play que está tirando el nivel con este Rectal un poco de amague viene con los palzazos se tiraron el anti-armor ambos y se la va a llevar Ricardo Play dice que esto está 2 a 2 eh no hay que entrar arranca esto vamos al game quiero con los primeros golpes ahí de la Gamer con su Kenshi para ir a buscar se está corriendo muy bien con el teleport para fusionarlo con este con este Kenshi con esa variante poseído nuevamente entra con el Everhead se está recetando muy bien se está corriendo vaya para allá con el anti-armor impresión infinita que parte es The Last Gamer con este Kenshi para buscar siete mil espectadores chicos eh saludo para el mundo de Akira para Sony Fox que me está mirando ahí para Sikander que se está disfrutando este torneito top 10 de Mortal Kombat XL eh para poder esperar se la lleva muy sólido The Last Gamer con este Kenshi como está disfrutando la peleita Karen Rose buena confirmación por ese troll oye para allá respete buen salto la confirmación es ahí por parte de It Menso se levantaba con patada patada y bicicleta buena la confirmación 22% del encuentro se levanta en el anti-armor trata de entrar pica la barrita entra con el overhead la confirmación es parte de The Last Gamer guardo con este Kenshi que está roto eh entra con el overhead miren esa confirmación de The Last Gamer 32% de descuento inlígual eh inlígual esto está 1 a 0 eh miren con los primeros golpes ahí de The Last Gamer mucha presión amplifica la barrita entra con el overhead buen uso del teleport por parte de The Last Gamer se levanta ahí para castigar miren esa confirmación rota de Me Enso buen throw para confirmar mucha mucha ventaja de Bit y se la lleva muy sólido esta partida eh muy sólido que nivel eh con partida de The Last Gamer entra con el overhead entra con el overhead la confirmación de The Last Gamer 23% de acuento trata de entrar lo está resisteando nuevamente entra con el overhead la confirmación problemas para It Men respete amplifica 21% de acuento se la va a llevar y se le lleva muy sólido ronda para The Last Gamer casi arranca esto esta ronda por ronda eh Kika tira el anti armor de dos alas que quema robos por parte de It mucha presión por parte de ambos eh mucha presión se pokea trata de entrar entra de The Last Gamer la confirmación 23% de acuento lo va a ir a buscar presión infinita en el corne problema para It esto está muy parejo vamos a ver que se la lleva que cancela vaya para allá la confirmación ninja kill en la casa vaya para allá respete final ronda vamos el game cuanto a este tiene el primer golpe ahí de The Last Gamer esta medio agresivo vaya para allá respete nuevamente la confirmación, 23 otro 23 más por parte de The Last Gamer que está muy agresivo con su Kenshi con anti-aerio, miren el anti-aerio de Enzo se levanta con anti-armor y esto va a ser ronda para The Last Gamer Ronda 2, lucha! arranca esto mira con el Special con ese CP mira con las pataditas, muy agresivo a Enzo pincha Kila en la casa, miren como cancela se levanta con un anti-armor a ambos mucha presión, mucha presión con The Last Gamer Soneo y Yer la confirmación de Enzo está roto con este Luke Kent y el 33% de descuento vaya para Yer a donde me va a tirar Teleport y esto está ronda por ronda tremendo eh, tremendo lo que fue de las EMS eh, Enzo, perdón está roto con el CP vamos a ver, se va muy bien, buen Punish la confirmación de 22% de descuento se cubre muy bien el castigo de este poseído vaya para ella, D2 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si se logra robar la partida D2 y ya eh que tienen bastante labiado ese teleport pero viene de The Last Gamer con los tracks y se la va a robar la partida y si la roba robadisima eh, 2 a 1 se ven ronda 1 fight arranca esto, vamos al game mire por el primer golpe de The Last Gamer para que va a entrar, D2 se quema roba a parte de Enzo buen castigo para que va a entrar la confirmación por parte de Enzo se levanta con el antiarmor D2 y ya, aquí me roba mire como le cancela muy agresivo entró justo con el Overhead y se la roba y esto es ronda para Enzo que quiere igualar estos 2 a 2 eh quiere igualar estos 2 a 2 se entra en The Last Gamer vuelve un solo interactivo D2 a quema ropa le lee muy bien el teleport lo castiga perfecto presión infinita no significa se levanta con el antiarmor de Last Gamer con lo justo entra con el Overhead viene con el Special la confirmación bellísimo es el castigo 28% de descuento se levanta ahí tocando botones Enzo mire como cancela eh pata patada vaya para allá respete 22% de descuento 22% de descuento como fuerte Enzo pero The Last Gamer no se queda atrás está roto con este Kenshi eh lo castiga muy bien a quema ropa le lee muy bien el teleport se la lleva se la lleva Enzo para igual estos 2 a 2 eh se la lleva arranca esto lo vuelve a buscar levanta con el antiarmor de Last Gamer entra con el Overhead nuevamente viene con el Special le tira a los muertitos le cancela el Enzo le cancela Enzo amplifica la barrita mucha presión la confirmación de Ninja Killer tirando el Layboard 35% de descuento sigue castigando mucha presión le cancela pero no se queda atrás se la Gamer viene con los tracks venite Kenshi poseído esto está muy padre pero vamos a ver quien se la lleva la primera ronda miren como cancela Enzo no le importa nada sin miedo el éxito vaya para allá respete mucha presión este con este Liu Ken eh mucha presión y vaya para allá D2 a quema ropa y ya match point para Enzo eh que está tirando el Layboard lo voy a buscar entro con el Overhead de las Gamer 23% de descuento sigue presionando entro nuevamente con el Overhead vuelve el Sport vaya para allá donde me va a saltar con las pataditas miren como cancela miren como cancela perfecto perfecto ese castigo por parte de Nahuel eh pienso perdón Nahuel vaya para allá D2 ya y se la lleva se la lleva se la lleva a Enzo se la roba UK ganó tremendo 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 respeto cuidado criatura de fuego ronda 1 lucha Arranca esto, ¿eh? Se viene un escorpión. Primer escorpión, ¿eh? Coman grasa loco con parte de Cabo Heavy. Trata de entrar. Viene en agua con los espadazos. Entra con el low. Entra con el overhead con los espadazos ahí. Con este escorpión. El nivel. Veré que huevo con parte de Cabo Heavy. Igual sacó 25% de daño, ¿eh? Trata de entrar. Amplifica la barrita. Lo castiga muy bien Cabo Heavy. Trata muy parejo, ¿eh? Vamos a ver quién se lo lleva. Trata de entrar. Muy bien. Hizo el combat grab por parte de Cabo Heavy. Amplifica la barrita. 19% de descuento. Vamos a ver si se lo logra llevar. Bueno, Abuela hace un combat, pero se la lleva. Ronda para Cabo Heavy, que es un Mortal Kombat. Ahí está. Gracias por avisar, Rodel Guacho. La confirmación. Lo está reseteando, Nahuel. Problemas para Cabo Heavy. Uy, lo puso agarrar. ¿A dónde lo va a agarrar? La confirmación. Aparte de Cabo Heavy en la casa, ¿eh? Miren ese daño. 30%, 31% de descuento. Entra con la overhand, Nahuel. Lo sigue reseteando. Junto con el low. Tiene como amplifica ahí la piscita Cabo Heavy. Trata de entrar. Amplifica nuevamente. Se vendrá el combat. Se vendrá el combat por parte de Cabo Heavy. Bueno, esa confirmación. Otro Comand, gana, que es más ropa, se la va a llevar, ¿eh? Sí, la lleva Cabo Heavy. Tremendo Kodek. Brutality. Oh my God. Brutality en la casa, ¿eh? Nos regala esa Brutality. Cabo Heavy, somos Mortal Kombat. Tremendosa Brutality, ¿eh? ¿Cuándo va a jugar el X, brother guacho? Abranca esto. Viene con los primeros golpes ahí, Nahuel. Se ha ido por cambio de personaje. Se ha ido con su smoke. Lo está reseteando Cabo Heavy. Entra con el overhand. Mucha ventaja de vida, ¿eh? Se levanta y tocando botones. Va a ir a buscar los Cabo Heavy. Hagan Money Match, dice Karim Roth. Tiene plaza de por medio, Karim. Si no, no sirve. No, no tiene, no tiene. Entra con el overhand ahí. No tiene sentido, no, Karim. Si no es por plata. Tiene Cabo Heavy con los tracks, ¿eh? Va a ir a buscar el Kombat. Amplifica la piscita. Vamos a ver si se la lleva. Se cubre muy bien ese overhand. Vamos a ver si se la lleva, ¿eh? Si se la lleva con ese hombrazo, ronda para Cabo Heavy. Tremendo combate. Un sacrificio de onda. Round 2. Fight. Arranca esto. Entra con el overhand, Nahuel. Bueno, es un interactivo. No sean patos, dice Karim. Si no lo puedes vivir, no sean patos. No vale. La confirmación por parte de Cabo Heavy. Miren ese daño. 41. 44% de después de por parte de Cabo Heavy. Está roto con ese contact tank. Tremendo la confirmación de Nahuel, ¿eh? Lo está reseteando Cabo Heavy. Problemas para Cabo Heavy con este smoke. Veré que vuelve por parte de Nahuel. Lo voy a ir a buscar. 26% de por parte de Cabo Heavy. Lo quiso agarrar con ese command grab. Resete. Vaya para allá. Está muy igualado, ¿eh? Vamos a ver si se la lleva. Buen entero por parte de Cabo Heavy. Vamos a ver si se la lleva. Se regenera un poquito. Y se la lleva con ese... Con ese escudo de Kotal Kahn para poner el resultado 2 a 0, ¿eh? F-T-3 estos chicos, ¿eh? Vamos al game. Arranca esto. Viendo que tenemos golpes ahí Nahuel. La confirmación con este Scorpio. Vaya para allá. Respete. Bonito interactivo. Ya tiene el corner. Presión infinita por parte de Nahuel. Se acabe aquí, yeah. Buen command grab por parte de Cabo Heavy. Entra con el low. Otro draw más por parte de Nahuel. Mucha, mucha ventaja, ¿eh? Vamos a ver si Cabo Heavy sale en el último instinto. Buena confirmación. Amplifica la barrita. ¡Vaya! Ronda para Cabo Heavy, ¿eh? Ronda para Cabo Heavy. Amplifica nuevamente. Buen uso del teleport. Lo confirmo con ese throw. Nada mal. Buen salto. Entra con el teleport. No logra confirmar el combo. Mire cómo cancela Nahuel, ¿eh? Mire con los tracks de Cabo Heavy. Bueno, su teleport los trae con el arpón. Y se la lleva a ronda para Nahuel. Y esto está ronda por ronda, ¿eh? Quiere poner el número de la casa, Nahuel. Trata de entrar. Entra con el low. Coman grab. Aquí me robo parte de Cabo Heavy. Mire con los espadazos. La confirmación. Quiso hacer un pequeño reset. Rompe el arma Cabo Heavy. Viene con el common grab. Dame el poder del sol. Vamos a ver si logra entrar. Entra con el low. Nahuel. Me viene ese castigo. Tremenda confirmación por parte de Cabo Heavy, ¿eh? Amplifica Nahuel. ¿Se la quiere llevar? Va a ser un comeback. ¡Combick! Tremendo robo por parte Nahuel. Scorpio. Me encanta esto. Dentra con los primeros golpes. Buen estriero. Con parte Cabo Heavy. Break away. No se queda atrás Nahuel. Dentra con el low. Superhead viene con los espadazos, viene con el teleport, amplifica, los cadenazos, le pokea sin miedo al éxito, lo cogieron con ese throw, y se la lleva con ese pokeo, ronda para Nahuel MK, así mismo Enzo, esto tiene high, la confirmación por parte de Jabo Heavy, amplifica la barrita, 37% de descuento está roto, detenido hasta el camp, nada mal, que bien, está con el overhead, buena mague, la confirmación con otro Command Grab, dame el poder del sol, dice Jabo Heavy, D2 se quema robo como anti aéreo, se levanta con el anti armor ahí Nahuel, solamente un dios tiene que hacer un tremendo pokeo a Jabo Heavy, viene Nahuel, entra con el low nuevamente, se la está haciendo, y se la robo a Jabo Heavy, y esto está ronda, por ronda, y max point para Jabo Heavy, max point para ganar esto, D2 ahí salvajemente de Jabo Heavy, vean como se respetan ambos, eh, buen throw salvaje por parte de Nahuel, logro entrar, Tremendo la confirmación, eh, detenido, está tirando el levo, tiene Jabo Heavy, la confirmación, Indies Corner, amplifica, se viene daño agrio, daño agrio, 40% de descuento, ¿a dónde me va a tirar ese D2? Es Keke, se la va a llevar Jabo Heavy, 3 a 1, eh, 3 a 1 para Jabo Heavy, muy roto con este Colter Khan, eh, solo tengo confianza, arranca esto, vamos al game, muy agresivo, arrancó esto Enzo, viene Thor 2000 ahí con este Kenshi, no me agarre que tengo el level, tratado de entrar ahí Enzo, se levanta con la patadita, la confirmación, mire como cubre, eh, mire como se cubre Enzo, trata de entrar, Thor 2000, 25% de descuento, sigue cancelando a Lessie, miedo al éxito, Enzo, está roto con este, con este Liu Kang, eh, y se la lleva, se la lleva ronda para Enzo, que está muy, muy, muy roto, eh, se levanta con el anti-armor, bellísimo la confirmación de Thor 2000, miren ese daño, 36% de descuento, lo va a ir a buscar, entra con Overhead, viene, buenos trajes, Enzo, buen anti-aero, tremendo ese anti-aero, lo confirmo con ese throw, vaya para allá, respete, se levanta con el anti-armor, tiene como que cancela el fuego, Enzo, pataditas, y ya, eh, se la lleva con ese D1, y esto está ronda por ronda, eh, entra con Overhead, le lee muy bien Enzo, lo va a ir a buscar, entra nuevamente con Overhead, presión infinita por parte Thor, viene con la pataditas, uy, no pudo confirmar, pero, sigue con la presión infinita Enzo, 27% de descuento por parte Thor 2000, sigue castigando, lo tiene en el corner, da confirmación por parte de Nahuel, el que está roto con este Liu Kang, se la lleva, se la lleva Enzo, tremendo un Liu Kang, eh, de la NASA, esto se pone 1 a 0, este juego continuó con Kenshin, no se ha ido por cambio de personaje, Thor 2000, eh, viene con el extraque, la confirmación, para entrar, entra con Overhead, lo castiga con ese D2, ya lo tiene bastante estudiado, ese teleport de Kenshin, entra con Overhead, intercambio de lado, la confirmación, 31% de descuento, por parte de Thor 2000, bueno, ese daño, le lee muy bien, ese es el PP, buscaba el lante aéreo, pero se la va a robar Thor 2000, eh, se la roba, y esto está ronda para Thor 2000, Round 2, fight! muy agresivo, miren como confirma la, confirmación por parte de Enzo, está totalmente roto con este Liu Kang, miren como le cancele el fuego, lo confirma con ese throw, va al 2, va al 2, trata de entrar, problemas para Thor 2000, con este Liu Kang, entra con Overhead, le cancela, logra entrar, tal vez encer al 1, por lo tanto, la confirmación por parte de, esta, 24% de resiste, cancelando en el corner, y lo levanté con L1, para cancelar Thor 2000, se la lleva y esto está 2 a 0 vamos al game, arranca esto lo voy a ir a buscar, viene con el primer golpe, Thor 2000 quería entrar con las pataditas, ahí eso, pero no pudo lo mantiene, alejado Thor 2000 con este Kenshi lograr entrar, viene con el throw miren como lo engaña, miren como lo engaña con ese teleport buena madre, se va a separar a Thor 2000 se la va a llevar, y se la lleva ronda para Thor 2000 que le tiene por el número en la casa arranca esto lo castiga muy bien presión infinita, presión infinita, se levanta con D2 eso la cancelación por parte de Thor 2000 la confirmación, miren eso, ese daño terrible, ese daño, 43% de descuento miren como lo engaña trata de entrar entra el manoverhead, Thor 2000 crear ventaja de vida se la va a llevar le ponen el número en la casa le ponen el número en la casa brutality salvaje los partió a la mitad tremendo esa confirmación arranca esto, vamos al game esperas de entrar entra el manoverhead Thor 2000 la confirmación bellísimo ese daño 31% de descuento no me agarre dice Enzo bellísimo esa confirmación 23% de descuento se levanta con anti-armor lo voy a ir a buscar cubre muy bien las batallitas Liu Kang nos castiga perfecto con ese overhead vaya para allá D2 y ya ronda para todos dos mismos lo van a entrar entra un overhead breakaway por parte de Enzo está muy peleado esto ya lo tiene bastante estudiado con ese D2 para castigarlo a los teleport bueno bueno es el TP para castigarlo ahí una confirmación con ese throw mucha presión con los samuráis mucha presión por parte de Thor 2000 miren esa confirmación 39% de daño y se le lleva Thor 2000 para empatar estos 2 a 2 eh que nivel eh que nivel miren el primer logro golpe Thor 2000 va a entrar se llama devolver anti-armor entra con un overhead gran presión por parte de Thor eh Thor entra con un overhead a Enzo vayan para allá respete no overhead viene con el gancho y esto va a ser Max por el trato 2000 él es muy bueno ese teleport no lo logro a castigar muy bien trata de entrar Enzo con este escorpio llama del infierno eh miren como lo resetea miren como lo está reseteando amplifica nuevamente la confirmación 41% de descuento miren como le cancela miren como le cancela a Enzo se la va a llevar y esto está ronda por ronda y Max point para ambos quien se le haría llevar Kari hace tu apuesta quien se le haría llevar esta compañero con la última consecuencia viene Thor 2000 viene con los ganchos dan confirmación miren ese daño está roto 43% de descuento entro con el low entro nuevamente con el low problema para Nahuel eh eh Nahuel que tengo con Nahuel para Enzo jajaja mucha presión la confirmación somos parte de Enzo está roto este Scorpion eh lo resetea miren como lo está reseteando problema para todo no me digan que se viene el combate no me digan que se viene el combate no no like this no like this no 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 lo puedo creer no tremendo combate oh my god eliminado Thor 2000 del torneo ha sido una placa eterna ese mundo es la placa pues deja que la placa te mate arranca esto vamos al game acaba de sacar su main directamente Cabo Heavy y Ricardo Play se viene con su main con su rectal mucha presión entra con el low entra con el overhead ahí high en el charing ante la bolita entra con el low Ricardo Play sacó el loot tristinto trata de detrás Cabo Heavy un castigo mucha ventaja de vida para Ricardo Play entra con el overhead trata de entrar Cabo Heavy la confirmación y se la lleva con ese anti-héreo con ese gallo ronda ronda para Ricardo Play tiene Cabo Heavy la confirmación con ese Superman trata de entrar Cabo Heavy pero buen salto neutro intercambio de lado buen anti-héreo con esa bolita por parte de Ricardo Play la confirmación 24% de puente sigue castigando Cabo Heavy vaya para allá respeto lo quiere encerrar pero no se deja Ricardo Play lo quiere encerrar Cabo Heavy pero no se deja trata de entrar y esto se pone 1 a 0 a favor de Ricardo Play vamos a ir arranca esto 1 a 0 para Ricardo Play viene a conseguir nuevos golpes entra con el overhead lo atrapa buena bolita trata de entrar otro overhead más mucha presión problema para Cabo con este redictil con este redkill perdón la confirmación por parte de Cabo Heavy no la puede confirmar con ese Superman viene con los clases buen punish entra con el low entra con el overhead ahí Cabo Heavy lo quiere confirmar con ese trope pero no puede gran confirmación por parte de Ricardo Play se la roba y esto es ronda para Ricardo Play que somos un Mortal Kombat muy agresivo contra Redkill viene con un Slice otro Rey más está pronto este redkill muy muy rápido entra Cabo Heavy y a continuación viene con los cancelamientos manos un notazo sobre el daño agrio por parte de Cabo Heavy lo está resequeando 42% es descuento por parte de Cabo Heavy tratando de entrar lo confirma con ese agarre nada mal vamos a ver si la lleva con ese uso del interactivo ronda por ronda de menos de menos nivel por parte de Cabo Heavy la confirmación con ese Superman miren como lo castiga Ricardo Play de 2 lo resequea nuevamente con la boom se la quiere llevar se la quiere llevar y se la lleva y esto se pone 2 a 0 para Ricardo Play no te tengo miedo te falta inteligencia para eso vamos el game arranca esto 2 a 0 para Ricardo Play viene con los primeros golpes se levanta tocando botones Cabo Heavy la cancelación la confirmación con ese Superman 21% de descuento sacando de lado le tiraba esa bolita Ricardo Play como antiaéreo pero sigue castigando Cabo Heavy está mucho más ilusivo con el uso del interactivo para castigar para fusionar entra con el overhead miren como lo cancelan los cancelamientos de Cabo Heavy se sonían ambos a Gema Ropa se levanta con Superman junto a Cabo miren esos combos de Cabo Heavy y dice que esto está ronda para Cabo Heavy son Mortal Kombat ahí no dice que en inglés la confirmación tiene que el juego de Cabo Heavy pero ahí está con botones como cancela mucha ventaja para Cabo mucha ventaja para Cabo le tiro por el mismo de la casa entro con el low vamos a ver si se le lleva a Cabo Heavy y se termina llevando a Cabo Heavy rotisimo la confirmación ¿eh? arranca esto vamos al game viene Ricardo Pied con los primeros golpes muy rápido con este rectal tras de entrar 40 aéreo dentro con el overhead presión por parte de Cabo Heavy viene con la lengüita Ricardo Play breakaway no lo está dejando confirmar a Cabo Heavy miren como le cancela tremenda confirmación esa si se le lleva Ricardo Play y esto va a ser Max Max point para Ricardo Play ahí está ahí está para que se le lleva a Cabo Heavy ahí está para que se le lleva a Cabo Heavy miren más ese anti-aéreo la calidad que tiene Cabo Heavy voy a encontrar viene con los manetones se vendrá el comeback se vendrá el comeback y se la lleva Cabo Heavy terrible pelea de la NASA muy roto rotisima esta pelea muy rota con el primer golpe es Cabo Heavy saca un beat un buen throw con el PT mea ahí en el corner presión infinita por parte de ambos con el coverhead miren ese anti-aéreo de Ricardo Play miren con los manotazos la de salvaje miren la de la ha cogido un aso por parte de Ricardo Play pero es que huevo parte de Cabo Heavy vamos a ver si logra hacer el comeback buen throw vamos a ver si logra entrar Cabo Heavy se levantamos con ese slide ahí se levanta con otro slide y se la quiere y ahora y se la lleva Ricardo Play muy bien jugado y pasa la gran final arranca de esto vamos al game miren con el primer gol es ahí Ricardo Play slide salvaje para castigar Grand Final eh Grand Final la va a ir a buscar buena corrida viene con el throw buen lenguetazo va a ir para allá respete der so hijabaya y se la lleva muy sólido muy sólido ronda para Ricardo Play y de solo mortal kombat arranca esto y eso es muy roto muy roto 31% de descuento y cancelando y le conoce a ser amplifica el combo de mi esquina o 41 por ciento de descuento esta rollo tengo un coquina eh trata de entrar entra con la verge de Ricardo Plei y va a buscar el Coman va a buscar el Coman, no se quede atrás Ricardo Plei miren como se castian, pelean a la velocidad de la luz que no lo logro ver y si las lleva Enzo y esto esta ronda por ronda, tremenda pelea de dioses falta esto, entra con la verge de Ricardo Plei trata de entrar nuevamente buen salto nato por parte de Enzo, viene con los traques, la confirmación oh my god, un caquila en la casa, 24% de descuento trata de entrar, mire como le cancela leen el vueltazo, respete, vaya para allá, vaya para el corner va a entrar Ricardo Plei, entra con la verge, doble overhead para castigar Grand Final, MKX pelea de titanes, pelea de dioses antiguos esta eh Ninja Kila, Ninja Kila, Argentino versus Ricardo Plei y si se lo lleva Ricardo Plei uno a cero en esta Grand Final arranca esto, vamos bien, viene con el primer golpe senso da confirmación 33, 37% de descuento, sigue castigando presión infinita en el informe mire como lo presiona eh, mire como lo presiona, trata de salir de la presión de Ricardo Plei entra con el overhead voy a saltar neutro trata de entrar, trata de entrar Enzo, pero no puede lo castiga muy bien, la confirmación por parte de Ricardo Plei se levanta con el anti-armor pelea de Saiyan Wines, pelea de dioses antiguos entra en low, mire como entra Ricardo Plei la confirmación y se la lleva ronda para Ricardo Plei de Somos Mortal Kombat tremenda pelea eh hay que entrar, entra en low viene con los manos tazos ahí Ricardo Plei con sus raves presiona, presiona, grita en el corner eh se levanta con las patadas ahí Enzo nuevamente se levanta con las patadas, le cancela se levanta con Sly, ahí Ricardo Plei la confirmación la confirmación niña tira en la casa tirando la crema 23% de descuento esto está muy, muy parejo eh back 2 y se la lleva Enzo y dice que esto está ronda por ronda eh para las últimas consecuencias eh no se da por vencido Enzo buen castigo bellísimo ese combo eh de niña tira trata de entrar entra con el overhead le corta le corta la combinación Enzo y lo castiga perfecto con este 27% de cuentas entre con el low respeteme lengüetazo y ya vaya para allá se la lleva se la lleva a Enzo y dice que esto está uno por uno eh 100.000 espectadores y mirad de esta gran final Ricardo Plei versus Enzo dentro con el overhead la voy a ir a buscar a buen engaño troo salvaje vaya para allá respeteme Sonia en la quema ropa intercambio en Sonia por parte de ambos trata de entrar Ricardo Plei entro con el low grandes peleas las de hoy eh grandes peleas las de hoy trata de entrar entro con el low tiene mucha presión con este writer viene con el slide le encaja el x-ray va a tratar de hacer el combat va a tratar de hacer el combat Enzo y se la lleva con lo justo Ricardo Plei con ese slide se la roba eh ronda para Ricardo Plei trata de entrar viene con el acido entra con el overhead trata de entrar entra con el overhead trata de entrar lo va a ir a buscar eh lo va a ir a buscar Ricardo Plei presión infinita por parte de Enzo mucha presión eh mucha presión eh mucha presión se levanta con la patada voladora intercambio de lado se la lleva con brutality Ricardo Plei oh my good arranca esto viene con el primer golpe Ricardo Plei viene con los rayos ácido y yeah viene con los patadistas Enzo breakaway comparte Ricardo Plei entra nuevamente con el overhead intercambio de lado lo zonea con el ácido entra con los manotazos miren como lo resetea como lo resetea problemas para Enzo eh vienen con los gallos y esto va a ser max point turn on the point para ganar este top 10 Ricardo Plei eh le hacemos un muerto stop la combinación por parte de Enzo sacó el lucecito viene con las pataditas lo miren como lo castiga miren ese daño 37% de cuentas sigue castigando está muy agresivo eso eh si la lleva y esto va a ser ronda por ronda eh se levanta con el anti-armor ahí se levanta con el anti-armor enzo buen trobo para castigar se va se va a ir por el combat buen trobo saludo para castigar a parte de Ricardo Plei vaya para allá respete buen anti-airio y campeón campeón Ricardo Plei de Somos Mortal Kombat eh campeón Ricardo Plei de Somos Mortal Kombat y lo despide con un faction kill faction kill eh tremendo tremenda final eh campeón Ricardo Plei de Somos Mortal Kombat el level 3 a 1 que nivel tremendo nivel por Ricardo Plei eh no le pude dar uy no le pude dar 10 pero felicitaciones para Ricardo Plei de Somos Mortal Kombat tirando el nivel de esta noche eh tremendo lo que fue chicos tremendo muy buenas peleas eh la verdad que me divertí mucho muy muy bueno eh muy bueno eh muy bueno eh